Y se vio en el área de Praseviene, en los últimos pasajes del partido, el cero, el termino a la noche de Avellaneda, tocaron para Víctor López, Víctor López va a entregar la pelota hacia adelante, ¿para quién? Para el jugador, número 26 días, cerquita de él está cruzado, pase para Rinaldo, lo tiene Rinaldo Pauro, el peruano, mando para Maxi Rodríguez, se manda al área Maxi, puede ser telestar, enganchó a Maxi, qué jugada, defina a los todos Maxi Rodríguez, es un delatrol, ¡WiMol! ¡WiMol! ¡Virintale, represo! Y se rame la cancha negra, ¡WiMol! ¡WiMol! Maxi Rodríguez, una Maxi jugada, Maxi talento, una cita total, todo mejor del club argentino, jugada enorme del número 11, Maxi Villano Rodríguez, para que gane la lepra, 42 minutos del segundo tiempo, vins uno, una sincera, Maximiliano Rodríguez